Una vez una persona atravesaba una situación pésima, lo único que pensó. Para el comer fue hacer un jamo y se fue a pescar, pero el lugar donde él puso el jamo, era una laguna y esta laguna tenía su dueño. El dueño del terreno donde estaba la laguna, en esa misma laguna, cuando Ogunda vino a poner el jamo. Había un hombre que desde por la mañana estaba echando carnadas para pescar y no cogió ni un solo pescado. Entonces cuando Ogunda puso el jamo cogió un pescado, un solo pescado en todo el día echando carnada, cuando vio que Ogunda con su jamo cogió un pescado y él no cogió nada, dijo, a mí me pertenece ese pescado, por cuanto que la carnada es mía, y si no es por la carnada, el pescado no viene al jamo. Y Ogunda le dijo, pero el jamo es mío y fue jamo quien cogió el pescado. El dueño del terreno, que a la sazón llegaba, dijo, el pescado es mío porque esta laguna es mía. Y como no se ponían de acuerdo, surgió una discusión entre ellos, y se fueron a cuchillos. Eso es, C-U-I-L-A-N-C-U-L, dice Lukumi, Malahama, dice Arara. 88 Olofi, viendo que entre esos personajes iba a salir algo malo. Cogió de pescado y dijo, que se acabe la tragedia, la discusión, yo voy a partir la diferencia. Y dividiendo el pescado en tres partes, dio a cada uno una parte por cuanto que los tres se consideraban con derecho al pescado.